... Derribado por un fuego invisible, una catástrofe que cambió la aviación. La verdad espeluznante de que los asientos son trampas mortales. Los científicos investigan los misterios de algunos de los peores accidentes aéreos del mundo y están en busca de un descubrimiento que hará que su próximo vuelo sea mucho más seguro. 25 de enero de 1990, mientras la niebla envuelve el JFK, los aviones se amontonan en lo alto. La torre guía el vuelo Avianca 052 para su aterrizaje. A 182 metros, el piloto se encuentra con una ráfaga de turbulencia y aborta el aterrizaje. Luego, el piloto da noticias aún más importantes. Ahora el 707 se está quedando sin combustible. El vuelo 052 se estrelló en Cove Neck, Long Island. No había combustible, por lo tanto, no hubo explosión. Apoyado en su panza, resbaló en bajada por una cuesta, se partió en dos y luego se sacudió hasta frenar. Sobrevivieron 85 personas. Murieron 73. Cuando Barry Trotter y el equipo del NTSB examinaron los restos, descubrieron algo escalofriante. Deberían haber sobrevivido muchos más. La mayoría de ellos murieron, porque los asientos fallaron. Los pasajeros, aún atrapados en sus asientos, se movían hacia adelante y se golpeaban y amontonaban unos contra otros. El fuselaje se mantuvo intacto y de esa forma protegió a la gente. Pero fueron los asientos los que no protegieron a la gente. Sus cinturones de seguridad estaban intactos y los rescatistas dijeron que todos los cinturones estaban abrochados. Pero si los asientos no se quedan adheridos al avión, pierdes todos los beneficios, cualquier tipo de protección del sistema de contención. ¿Por qué sales volando con tu asiento? No es la primera vez que los asientos fallan así. Ocho años antes, el vuelo Air Florida 90 cayó en el río Potomac. Al momento del accidente de Cove Neck, en 1990, la aviación había atravesado una revolución digital. Pero en la cabina, los pasajeros aún viven en la década del 50. Los reglamentos que datan de 1952 establecen que los asientos deben soportar una fuerza nueve veces mayor que la fuerza de gravedad. Así es como prueban los asientos. Los cargan con un bloque de madera y los mueven en todas las direcciones a 9G. El problema con esa prueba es que es estática, lo que significa, en términos de ingeniería, que era una fuerza aplicada lentamente. Por supuesto que en un choque, la fuerza se aplica más rápido. Durante la década del 70, los ingenieros llevaron a cabo todo tipo de pruebas dinámicas, pero sólo sobre la estructura, no en los asientos. En 1981, la FAA finalmente abrió instalaciones para probar los asientos en forma dinámica. Este es uno de nuestros mejores videos que ilustran el problema con los asientos 9G. Lo llamamos Freddy volador. Freddy revela las fallas fatales. Las patas permanecen rígidas en un riel de peso liviano. Al momento del impacto, el riel se tuerce y se destroza. Las patas son de metal frágil. No pueden absorber la energía cinética que reciben durante el choque. El modelo 9G estaba descartado. Los asientos debían soportar una fuerza mayor. Pero, ¿qué tan fuerte? Se investigó intensamente para determinar qué nivel de fuerza G experimentaban los pasajeros sobrevivientes de accidentes de avión. Y esto se hizo dejando caer fuselajes y a través de demostraciones de impacto controlado. En las instalaciones de la NASA de pruebas de caída en Langley, las pruebas demostraron que tanto el piso de la nave como los pasajeros pueden sobrevivir a un impacto de hasta 16G. La FAA establece un nuevo objetivo de gravedad, pero se enfrenta con un desafío aún más grande. Diseñar un asiento que pueda recorrer el riel a 13 metros por segundo y sobrevivir a una detención súbita equivalente a un impacto de 16G. La estructura del asiento necesitaba ser fuerte y liviana. Así que eso terminó siendo una situación sin solución. Si resultaban fuertes haciéndolos más pesados, en el momento de la prueba dinámica, ese peso se volvía en contra. Los fabricantes de asientos traían prototipos. Los poníamos en nuestra catapulta de prueba e invariablemente se desprendían y salían volando de la catapulta. Mientras las pruebas continuaban y las flotas mundiales seguían volando con asientos 9G, el estándar impuesto en 1952. Finalmente, en 1986, el avance. Y así es como lo hicieron. Primero, colocaron una tachuela flexible en la parte inferior de la pata del asiento. Cuando el riel se dobla, el pie gira en vez de desprenderse. Además, moldearon la pata en forma de C. En un choque, las patas de atrás se enderezan y las de adelante se comprimen. Cuando las patas se desmoronan, absorben la energía cinética del impacto. Cuando el asiento finalmente se quedó en su lugar a 16G, todos estaban muy entusiasmados. Hubo saltos y gritos de celebración. Este es uno de los primeros asientos en pasar al requerimiento de la prueba de 16G. Lo logró con un par de innovaciones. El pie giratorio y el armazón más flexible. Este pie puede, de hecho, seguir el riel adherido al piso al deformarse durante un choque. Esta parte curvada del tubo, aquí, puede, de hecho, enderezarse, doblándose en vez de romperse, como sucede con los de 9G. En 1988, los fabricantes instalaron los asientos 16G en los aviones nuevos. Pero se consideró que era demasiado costoso modernizar la flota de los Estados Unidos entera. Un año más tarde, un Boeing 737 se estrella en una autopista de Inglaterra. El Boeing 737 se estrelló en una autopista de Inglaterra. Murieron 47 personas, pero los expertos consideran que muchos de los sobrevivientes le deben su vida a los nuevos asientos 16G. Fue el primer accidente que involucraba asientos que habían sido probados aquí. Y habían pasado nuestro requerimiento 16G. Cuando el avión K-052 se estrelló en Kovnek 12 meses después, todavía tenía los asientos viejos. Los expertos creen que se podrían haber salvado más vidas si el avión hubiera tenido asientos 16G. A partir de octubre de 2009, rige la obligación de que se usen estos asientos en todos los aviones. Los Ángeles siempre tuvo uno de los cielos más transitados. En 2008, casi 60 millones de personas volaron Asia y desde Los Ángeles en un solo mes. Cielo transitado, pero vigilado de cerca. En un área de 181.000 metros cuadrados, 25 aeropuertos, empleando casi 300 controladores de tránsito aéreo. 31 de agosto de 1986, un día despejado con visibilidad de 22 kilómetros. A las 11.46 AM, la torre LAX autoriza a Aeroméxico 498 para su descenso. A bordo, 58 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. 6 minutos más tarde, el DC-9 desaparece de la pantalla del radar. Un fotógrafo captura el momento en que cae del cielo. Estamos hablando de toneladas, literalmente toneladas de aluminio y partes cayendo de forma muy descontrolada. El DC-9 se estrelló en la ciudad de Cerritos. Había humo y fuego por todos lados. Creó un enorme camino de destrucción. Era una carnicería. El grupo de rescate rápidamente hace un descubrimiento escalofriante. Los restos pertenecen a dos aviones. En un patio escolar encuentran el fusilaje de un Piper de dos asientos. Las 67 personas del avión mueren. 15 más en tierra. ¿Cómo fue que chocaron dos aviones en un día despejado en un cielo tan custodiado? Chocaron dos aviones en el aire sobre Los Ángeles. Los investigadores deben averiguar por qué. Inspeccionan los registros de vuelo y descubren que el Piper despegó del aeropuerto Torrance 12 minutos antes del choque. Asciende a la altitud incorrecta e ingresa a la terminal de control aéreo de LAX volando justo hacia la ruta que recorre el Aeroméxico 498. El controlador de tránsito aéreo no sabía que estaban allí. La tripulación de Aeroméxico no sabía que estaban allí y en el Piper seguramente pensaban que estaban fuera del espacio aéreo que pudiera presentarles un peligro. De hecho estaban dentro y ocurrió la colisión. Todos los pilotos aprenden la regla número uno de la separación de aviones. Se llama ver y esquivar. Un método tan rudimentario como suena. En las pruebas funciona apenas la mitad de las veces. El investigador y ex piloto John Cox sabe por qué. Es muy difícil ver volar un avión pequeño, particularmente cuando es una amenaza para ti. Por lo general se encuentran justo frente a ti y su perfil no es muy grande y es realmente muy difícil verlos. Dos aviones vuelan sobre Arizona en un curso deliberado de colisión. Nos acercamos a otra aeronave, está a unos 27 kilómetros y nos estamos acercando a 400 nudos, algo más de 720 kilómetros por hora. Eso significa que están viajando a una velocidad combinada de 1450 kilómetros por hora. Se encontrarán en segundos. Recién ahora el copiloto nota la otra aeronave. Allí está. Lo han visto y tienen décimas de segundos para esquivarlo. Está allí, a la derecha. Si el piloto no hubiera buscado activamente el otro avión, probablemente habrían chocado. El ojo humano no es muy bueno para detectar pequeñas manchas en el horizonte. Y si vas a encontrarte con otra aeronave, esa pequeña mancha no se mueve en absoluto. Es difícil de ver aún en un día despejado. El Instituto de Tecnología de Massachusetts estudió la efectividad del ver y esquivar. El ingeniero a cargo de la investigación es John Andrews. En el caso del accidente de Cerritos, los aviones se acercaban a casi 300 nudos. Y eso significa que para poder ver el avión a tiempo para esquivarlo, se debe tener una visibilidad de un kilómetro y medio. Eso en tiempo equivale a unos 13 segundos antes de la colisión. A una distancia de un kilómetro y medio, el avión Piper, el más pequeño, se veía del mismo tamaño que una moneda de un centavo a 12 metros. Las desventajas del ver y esquivar se hicieron evidentes en la década del 50 cuando los aviones comenzaron a volar más rápido. En 1956 murieron 128 personas en una colisión sobre el Gran Cañón. En aquel momento, era el choque aéreo más trágico a nivel mundial. Comienza la investigación de lo que sería el Santo Grial de la Seguridad Aérea. Un sistema para evitar colisiones. Pero el trabajo se detuvo luego de seis meses. La tecnología simplemente no existía. Sin embargo, para finales de la década del 70, la aeronáutica había avanzado. Los aviones ahora poseen un dispositivo llamado Transponder para evitar las colisiones en el aire. Utilizando balizas de Transponder, el controlador aéreo puede rastrear la ubicación, la altitud y el código identificatorio de un avión desde el recibidor en tierra. Pero el avance no es infalible. Los pilotos dependen de los oficiales de control aéreo para recibir la advertencia. 1978, un 727 colisiona con un Cessna de motor simple a punto de aterrizar en San Diego. El equipo de John Andrews trabaja para desarrollar un sistema para prevenir colisiones. El objetivo, desarrollar un sistema de advertencia en la cabina que alertará a los pilotos de la existencia de aviones cercanos. Tuvieron que pasar por cientos de horas de pruebas para llevar al sistema, al punto en que se pudiera asegurar que si lo instalaba, funcionaría. Andrews probó su prototipo en la reconstrucción del vuelo fatal de San Diego. Equipamos un 727 y un avión pequeño exactamente con el mismo tipo de aeronave que colisionó. Y volamos con el equipo de TICAS activo para probarlo y determinar si la parte electrónica del sistema era lo suficientemente buena como para prevenir el accidente. Nuestra conclusión fue que lo era, que lo hicimos, que podíamos hacerlo con los transponders existentes. El TICAS envía señales a los transponders de todos los aviones en un radio de 64 kilómetros. Los transponders de los aviones cercanos responden con su velocidad, altitud y código identificatorio. Si los aviones se dirigen a una colisión, el TICAS le advierte a uno que ascienda y al otro que descienda. Finalmente, la solución, pero a un precio de 60 mil dólares cada uno, es una solución costosa. Durante un tiempo, hubo una obvia resistencia a incorporar el TICAS en los aviones comerciales, porque se lo consideraba una pieza de aeronáutica bastante costosa. Luego sucedió la colisión sobre Cerritos, una reconstrucción virtual del choque de San Diego. Cerritos fue el evento clave que empujó al sistema fuera del laboratorio y de los vuelos experimentales y lo llevó al uso operacional cotidiano. Después de Cerritos, la FAA determina que es obligatorio que todos los aviones grandes de Estados Unidos estén equipados con el TICAS. En 1993, se hizo obligatorio para todos los aviones que cargaran más de 30 pasajeros. Desciende. Desciende. Tránsito. Tránsito. En la actualidad, todo avión que ingrese al espacio aéreo de Estados Unidos debe tenerlo. El TICAS salvó literalmente numerosos aviones comerciales, inclusive uno que yo volé. Probablemente habríamos chocado contra un pequeño avión sobre el centro de Florida de no haber sido por la advertencia del TICAS. Primero de junio de 1999, el vuelo de American Airlines 1420 de Dallas Forward se prepara para aterrizar en Little Rock. Mientras se dirige a la pista 4R, se encuentra con una tempestad. Era una noche muy tormentosa y el avión llegaba con mucho retraso. Aterrizaron en una pista inundada por la lluvia y con vientos muy fuertes. Tuvo que aterrizar a mucha velocidad debido a la situación del lugar. Y se deslizó hacia un lado y después volvió al centro. Y se fue hasta el final rápidamente. 146 vidas pendían de un hilo. Little Rock, Arkansas. Un avión se estrella en una severa tormenta eléctrica. La mayoría de las 146 personas a bordo sobrevivió. El piloto y 10 pasajeros murieron. Los sobrevivientes tuvieron suerte en lograr escapar. El avión se detuvo llegando al río Arkansas. Los investigadores recopilan los últimos momentos. El avión dejó la pista a gran velocidad. Impactó con una torre de iluminación. El avión se partió en tres pedazos y se prendió fuego. Llegan a la conclusión de que el piloto no tendría que haber aterrizado durante una tormenta eléctrica de nivel 6. El accidente se clasifica como un despiste. La mayoría no llega a registrarse. Aún cuando el avión despiste y queda atascado en el fango. La frecuencia con que suceden despistes es alarmante. Solo en Estados Unidos ocurre uno cada 10 días. Suceden tanto durante los despegues como durante los aterrizajes. Y causan un cuarto de las muertes en aviación. La FAA recomienda que se le agreguen 300 metros de sobrepista de seguridad. Pero la mayoría de los aeropuertos de Estados Unidos se construyeron antes de la era del jet para aviones de hélice que necesitaban menos espacio para despegar y aterrizar. Muchos aeropuertos antiguos carecen de espacio para ampliarse. Entre ellos, el de Little Rock, uno de los aeropuertos más antiguos de Estados Unidos. El área de seguridad para la pista 4R tenía solo 137 metros, menos de la mitad del espacio recomendado por la FAA. El aeropuerto internacional de New York, JFK, es aún más limitado. Rodeado por agua en tres de sus lados. El 28 de febrero de 1984, un DC-10 despista hacia la izquierda y se hunde en la bahía Jamaica. Milagrosamente, los 177 pasajeros y la tripulación sobreviven. La gerente de operaciones aeronáuticas del JFK, Spam Phillips. La pregunta surgió. Sucedió un despiste. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para avanzar en la investigación asociada a la observación de algo nuevo? ¿Vemos algo fresco? ¿Vemos algo diferente? Lo que se necesita es una manera de detener los aviones en forma rápida y segura cuando despistan. La FAA se contactó con los hombres que pueden frenar los aviones de forma rápida. Los sistemas de bloqueo pueden frenar un jet militar viajando a 270 kilómetros por hora en sólo 180 metros. Pero este tipo de aviones está preparado para absorber un gran impacto. Si un avión comercial frena de forma abrupta, la mayoría de su energía cinética rebota en el impacto. Y daña tanto al avión como a los pasajeros. Lo que se necesita es algún tipo de material que pueda absorber la mayoría de la energía del impacto y hacer frenar al avión de forma controlada. La FAA se interesó particularmente en algo llamado espuma fenólica. Es liviana, rígida y plegable. No es esa cosa esponjosa que asocias con aislamiento para el hogar, sino una espuma firme, parecida al material que usan los floristas para clavar las flores. Pero esta espuma tenía una desventaja. Si ocurre un accidente, puede haber un derrame de combustible y este material puede absorber ese combustible y expandir el fuego. Era un inconveniente, pero no renunciaron a la idea de la espuma. Contemplaron la posibilidad de la foam creed, una mezcla especial de hormigón con jabón líquido que a su vez atrapa las burbujas de aire en la mezcla. Es duro, pero mucho más liviano que el concreto, porque está lleno de aire y no se incendia. Creímos que habíamos encontrado algo con este nuevo material celular. En esencia, es un material fuerte en algunos aspectos, pero muy frágil en otros. Lo suficientemente fuerte como para soportar una velocidad de 185 kilómetros por hora y la temperatura extrema de la mayoría de los aeropuertos de Estados Unidos. Las pruebas por computadora sugirieron que también es lo suficientemente débil como para alivianar el peso del avión. Cuando la foam creed se aplasta, absorbe la energía de empuje del tren de aterrizaje y frena el avión lentamente. Es como tratar de montar una bicicleta en la arena. En la teoría funciona, pero ¿qué sucede en la pista? El gran día fue allá por mayo de 1996, cuando mandamos a construir un colchón de espuma de 115 metros de largo y 12 de ancho. De hecho, pedimos prestado un Boeing 727. El avión viaja a 80 kilómetros por hora. Algunos de nuestros empleados iban en el avión. El 727 impacta contra la foam creed a gran velocidad. El tren de aterrizaje absorbe el impacto. Y 10 toneladas se deslizan hasta frenar. Lo que es maravilloso es que el avión frenó 5 metros antes de lo que indicaba nuestro modelo por computadora. Todos estaban simplemente extasiados al respecto. Se detuvo como se suponía que lo hiciera. Eso era todo lo que podíamos pedir. Lo apodaron Sistema de Frenado de Material de Ingeniería, o IMAS. A los pocos meses, el primer colchón IMAS se instala al final de la pista 4 derecha del JFK. Pero, ¿funcionará a una verdadera emergencia? Para evitar los despistes, el JFK instala un colchón de foam creed. Durante 3 años, nadie utilizó el colchón. Y en 1999, Pam Phillips recibe una llamada. Fue el Día de la Madre en 1999. Era un día muy parecido a este, lluvioso. Y nunca olvidaré cuando recibí la llamada. Un avión de cabotaje despistó y terminó en el colchón IMAS. Vine aquí al JFK y pregunte, ¿están todos bien? No había heridos, no había daños en la aeronave. Todo lo que esperábamos luego de las pruebas e investigaciones se validó allí mismo, con ese incidente en particular. Cuatro años más tarde, el colchón IMAS frena un avión de carga MD-11. Y en 2005, el IMAS supera su prueba más grande. Detiene un 747 de 300 toneladas que viajaba a 130 kilómetros por hora. Hasta la fecha, la foam creed ha sido instalada en 30 aeropuertos de los Estados Unidos, incluso en la pista 4 derecha del Little Rock. Sinceramente, creo que el IMAS es probablemente el dispositivo de seguridad más revolucionario de la aviación civil. Sin duda, en mis 20 años de carrera. Absolutamente. 2 de septiembre de 1998, el vuelo Swiss Air 1-11, en ruta a Ginebra desde Nueva York, se dirige hacia el norte sobre Canadá. Vuela a 10.000 metros de altura con 229 personas a bordo. El oficial de control aéreo, Bill Prickle, está terminando su turno. A las 10.15 hora local, se nos advirtió que un vuelo de Swiss Air se desviaba hacia Halifax para un aterrizaje de emergencia. Punpan significa que es algo urgente, pero no una emergencia grave. No pensaron que fuera grave, pero era un avión que estaba a punto de cruzar el Atlántico Norte. Antes de aterrizar, deben tomar precauciones. ¿Pueden hacer algo en esta área, durante el avión? ¿Pueden tomar un turno de vuelta hacia el norte, o quieres estar cerca del aeropuerto? No se sentía urgencia en las voces de los pilotos. No había forma de saber que la situación en el avión estaba cambiando. Cuando el piloto trata de hablar, la comunicación se corta abruptamente. Con todo tipo de contacto perdido, Bill Prickle solo puede mirar el radar mientras el avión vuela erráticamente hacia el mar y luego desaparece. Lo que siguió fueron más de cinco, casi seis minutos de sentir la impotencia más grande que se pueda imaginar. Temí lo peor, creí que había caído al agua. El Suícer 1-11 cayó en picada en el océano Atlántico a 10 kilómetros de la costa de Nueva Escocia. Los lugareños ofrecieron su ayuda de inmediato. Entre los que miraban las noticias se encontraba Larry Vance del TSB. Apareció en las noticias por televisión y le dije a mi esposa, oh, creo que voy a estar involucrado en esto, así que solo esperé la llamada. La investigación comienza inmediatamente. El equipo tiene base en el pueblo pesquero Peggis Cove. El ánimo en Peggis Cove era sombrío. Había unos 200 cuerpos allí. Para nosotros, en TSB, fue la investigación más grande hasta ese momento. La más grande en la que había participado. Encuentran las cajas negras rápidamente, pero no resuelven nada. Por alguna razón, las cintas se cortan seis minutos antes de la colisión. La clave del misterio se encuentra en el fondo del mar. Cuando el avión chocó con el mar, se rompió en millones de fragmentos. Deben encontrar cada uno de ellos e investigarlos. Los restos se encuentran a 54 metros de profundidad y se necesitará una operación masiva de rescate para recuperarlos. Para resolver el misterio del Swissair 111, los investigadores deben rescatar millones de fragmentos. Es una operación inmensa que cuesta más de 30 millones de dólares. Luego de 15 meses, recuperan el 98% del avión. En un hangar, lavan cada pieza cuidadosamente, la clasifican y las examinan. Las primeras pistas son las palabras del piloto. La mayoría de los restos están quemados. Hay plástico derretido en la cabina. Los controles están quemados y el cableado destruido. Evidencia de un fuego catastrófico y la razón por la cual los grabadores de información dejaron de funcionar seis minutos antes del choque. Para señalar la causa del fuego, el equipo reconstruye el frente de nueve metros del avión. Reconstruimos los restos de la carrocería para entender hasta qué punto llegó el daño del fuego. Queríamos establecer dónde comenzó y dónde terminó. La reconstrucción revela que el fuego comenzó sobre la cabina, en el área conocida como el ático, un área que no es visible para la tripulación. Un fuego oculto en un avión es una de las cosas más peligrosas que te pueden suceder como piloto o como pasajero. Si hay fuego en el avión que no puedes detectar, ese fuego, a no ser que se extinga solo o por alguna razón, se extenderá por el avión y eventualmente lo derribará. Si el fuego comenzó en el ático, lo más probable es que haya sido eléctrico. Hay 240 metros de cableado en el avión. Varios de ellos están en el ático. Luego de cuatro años de investigación minuciosa, descubren la fuente de la ignición, un trozo de cable del sistema de entretenimiento durante el vuelo. Los investigadores creen que dos cables carcomieron la cubierta metálica desgastando el aislamiento. Luego, un arco eléctrico del cobre expuesto comienza el fuego. La llamarada destruye los cables de instrumentos vitales. Fuera de control, el avión cae en picada al océano. El único material cerca del cableado es la manta de aislamiento del avión y no debería prenderse fuego. Entonces, ¿cómo se propagó el fuego? Los investigadores se concentran en el material ignífugo que cubre el aislamiento. Se llama mylar metalizado. Las pruebas estándar de la industria muestran que cuando el mylar se expone a las llamas, se encoge, pero no se prende fuego. Pero hay dudas acerca de la prueba en sí. Hubo informes de que a pesar de las pruebas, el mylar metalizado no es ignífugo. La FAA diseña una prueba más dura que reproduce de forma más precisa a un avión en llamas. Se la conoce como la prueba de calor del panel radiante. Los resultados son estremecedores. El mylar se prende fuego. Estábamos muy preocupados. Y nos preocupaba que fuera a haber más incidentes. Y a raíz de eso, la FAA publicó una directiva de ABDO para volar que requería la remoción del mylar metalizado de los más de 700 aviones. Se quita el mylar metalizado de todos los aviones. Los científicos buscan un reemplazo que sea ignífugo. Se deciden por un material que se llama Kapton, una variación de aislamiento utilizado en cableado eléctrico. Químicamente contiene un compuesto que produce una carbonización cuando se expone al calor. Esta carbonización es un factor de su resistencia al fuego, porque evita que el material se prenda y arda. El Kapton pasa ambas pruebas. La prueba del mechero Bunsen y la prueba de calor de panel radiante. No arde en ninguna de las dos. Pero para más seguridad, la FAA lo hace pasar por la última prueba. 15 segundos en una llama a 980 grados. A esta temperatura, el mismo avión se derretiría, pero el Kapton solo se chamusca. Lo más importante es que una vez que la llama se quitó, no propagó fuego y se autoextinguió inmediatamente. En los Estados Unidos, este increíble material que reviste todo el fuselaje del avión, asegurará que el horror de un fuego oculto no vuelva a suceder. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, 2 de febrero de 1991. Son las 5.58 de la tarde, la hora más atareada del día en la torre de control. USR 1493 está en la ruta de Syracuse, Nueva York. Mientras se acerca, el piloto confirma la autorización para aterrizar con el controlador aéreo. La visión del piloto está severamente disminuida. Está aterrizando en dirección al atardecer, pero luego ve algo en la pista. Cuando el equipo de emergencias llega a la escena, descubren algo escalofriante. La hélice pertenece a un Sky West que estaba estacionado en la pista 24 izquierda, esperando autorización para despegar. 12 personas de ese avión mueren. 22 mueren en el 737. En horas, el investigador de choques John Cox llega a la escena. Lo que vimos cuando llegamos allí fue un 737 muy dañado. Por ambas razones, el impacto y el fuego que vimos después, y el embraer aplastado bajo el Boeing. Un lugar muy difícil para trabajar. ¿Cómo puede ser que dos aviones hayan colisionado en una pista? Dos aviones colisionaron en una pista en LAX. Un investigador del NTSB descubre rápidamente por qué. La causa fue que la oficial de control aéreo que estaba trabajando en la Torre de Los Ángeles, se le olvidó que le había dado instrucciones al avión Sky West para que usara esa pista. Olvidó dónde estaba el avión. En ciertos momentos del día, el oficial de control aéreo siente que su cabeza está en una prensa. A aeropuertos agitados con aviones que van y vienen, es muy fácil que los oficiales de control pierdan la noción de dónde está un avión. El trabajo del oficial de control aéreo es mantener los aviones a una distancia segura. El lugar más peligroso es donde los aviones se están moviendo a gran velocidad en las pistas. Cuando hay un avión acercándose o despegando de una pista, es sitio sagrado y no puedes llevar otro vehículo a ese territorio. Este es el resultado cuando se viola el territorio. Marzo de 1977 en Tenerife, en las Islas Canarias, dos Boeing 747 colisionan a gran velocidad en una pista. 583 personas mueren en el peor desastre aeronáutico del mundo. Una niebla densa llevó a que se perdiera la comunicación entre la torre de control y los pilotos. Error humano. Y la tecnología falló al no detectarlo. Controlar el tránsito aéreo es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Oficiales de control aéreo en aeropuertos grandes como el JFK de Nueva York manejan regularmente 100 vuelos por hora. Desde la década del 50, la mayoría de los aeropuertos están equipados con sistemas de radar para monitorear el tránsito. El radar en tierra envía ondas radiales que se reflejan de vuelta desde el avión. Así se puede saber la posición del avión desde la torre. Pero los oficiales deben empatar cada sonido en el radar con el código identificatorio del avión. Un trabajo muy duro en los momentos de tránsito pesado. Lo que es peor, la señal del radar puede desviarse por lluvias intensas, nieve o niebla. El radar superficial de hoy en día tiene sus limitaciones. Hay puntos oscuros en los que no regresa la señal y a veces hay señales falsas. Pero un equipo en Syracuse, Nueva York, ha desarrollado una solución que salva vidas. Lo llaman equipo de detección superficial de aeropuerto o ASDEX. Cuando un avión se mueve dentro del aeropuerto, su transponder envía datos como el código identificatorio de llamada. Los sensores en la pista reciben las señales mientras controlan constantemente los movimientos del avión. Sin puntos ciegos y los sensores funcionan en todo tipo de clima. Los datos se envían a la torre y aparece en los monitores de ASDEX. En un mapa del aeropuerto se muestran continuamente los movimientos del tránsito. Ahora, los oficiales de control aéreo pueden prevenir la colisión de aviones instantáneamente. Y no necesitan identificar los aviones manualmente. El sistema los reconoce automáticamente y muestra el código identificatorio de llamada de cada avión. Cuando los aviones se mueven por la pista, una serie de líneas verdes le advierten al controlador que bloquee otro tránsito. Cuando el peligro pasa, los controladores pueden dirigir con seguridad el tránsito hacia esa pista. El ASDEX se instaló recientemente en el JFK y hoy lo necesitan más que nunca. Un 757 está haciendo un aterrizaje de emergencia con informes de humo en la cabina. Contacto con tierra, la 121.9, pero quiere que se examine el avión. Si pasa lo peor, tenemos deslizadores. También tenemos muchas personas por todos lados. Queremos asegurarnos de mantener a los aviones fuera del área. Si los pasajeros deben evacuar el avión, los controladores deben cerrar las pistas. Si cierran una pista, el monitor muestra una alarma. Si un avión se acerca a la pista, ASDEX hará sonar una alerta de conflicto. Advertencia pista 2-2 izquierda. De la vuelta. En algunos casos puede dar el alerta 15 segundos antes. En otros puede ser menos de 10 segundos. Pero lo que debemos entender es que aún si son menos de 10 segundos, esa es la diferencia entre la vida y la muerte. El ASDEX reducirá de gran forma el riesgo de que una tragedia como la del vuelo US Air 1493 vuelva a suceder. Ha sido instalado ya en 17 aeropuertos de los Estados Unidos, incluyendo LAX. Ninguno ha sufrido una colisión en pista. En la actualidad, Boeing está desarrollando el próximo paso en sistemas de advertencia de colisión en la cabina. Aquí llega un triple 7. Confirmado. Están probando el sistema en un vuelo simulado a través de niebla en el aeropuerto de San Francisco. Este va a despegar justo enfrente. Giran hacia la pista 1-9 izquierda y esperan autorización para despegar. Torre Boeing 001. Estoy esperando autorización para despegar. Sigo esperando autorización para despegar y aún no la tengo. Pero aquí hay un avión justo detrás de mí que se prepara para aterrizar. Está a 4 kilómetros. Torre Boeing 1. Vemos tránsito de aterrizaje en la pista 1-9 izquierda. ¿Quiere que nos retiremos, señor? Perdimos comunicación con la torre. Eso es demasiado cerca para mi gusto. Boeing 1 transmitiendo a ciegas. Vemos tránsito en nuestra cola. Está a un kilómetro y medio, capitán. Casi un kilómetro. Acercándose. Eso es muy cerca, capitán. Sin la advertencia de la cabina, el desastre. En la actualidad, décadas de innovación protegen a aquellos que vuelan contra colisiones en tierra, en el aire, de fuegos ocultos y despistes. Todavía hay algo peligroso si se va a volar. El viaje hasta el aeropuerto. Doblado al español en Sivisa Media. ¡Suscríbete al canal!